La Casa del Pueblo es donde esté nuestra sede. Es decir, no importa donde esté el local, no importa si es más grande, más pequeño. Pero es bonito que de vez en cuando, igual que arreglamos nuestras casas, ¿verdad? Arreglamos la sede de nuestro partido porque es donde queremos recibir a esa otra familia, a la familia socialista y a miles de hombres y mujeres que se acercan. Para mí tiene un valor incalculable. Cuando venía hacia aquí, pensaba la primera vez que pisé mi Casa del Pueblo. En Triana. Eso sí que es chiquitito. Eso era como una caja de bombones, una cosa pequeñita, pero con una carga sentimental tremenda. Y yo recuerdo, siendo una niña, prácticamente no tendría ni 17 años, creo, la primera vez que pisé la Casa del Pueblo, que siempre había un compañero o una compañera, como Agustín o como Herminia, que estaba dispuesta a enseñarte algo, a contarte su historia, a contarte lo que había vivido, a explicarte cómo hacer las cosas mejor. Siempre había un antiguo concejal, un antiguo alcalde o alcaldesa que te explicaba a lo que te ibas a enfrentar en el ayuntamiento, cómo lo hizo él o lo que no pudo hacer para que tú lo hicieras. Y siempre había una compañera veterana que te enseñaba la foto de la primera corporación y era la única mujer. Siempre había solo una mujer en esa candidatura. Le daban los servicios sociales y los cambiaba de arriba a abajo. Esa es la historia de nuestras agrupaciones, de nuestras casas del pueblo, ¿verdad? Lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en cada rincón de Santa Lucía y de España. Pero eso tiene un valor enorme. Y cuando se quiere ganar la confianza de los que están fuera, hay que ver de dónde venimos. De esas casas del pueblo donde a veces discutimos, es verdad, pero incluso nuestras discusiones son diferentes. Y la manera después de unirnos, de suturar una herida, ¿verdad? Una discusión también es distinta. Y eso hace que el ser socialista es una manera de estar en el mundo. Es una manera de estar en la vida, ¿verdad? Es una manera, como decía Herminia, 30 años en el partido y 18 de concejala y comportándome como una buena socialista, honesta y trabajadora. Eso no tiene precio. Y eso lo tenemos nosotros. Y eso es el PSOE. En cada uno de sus rincones, en cada casa del pueblo. Y en cada hombre, en cada mujer que se acerque, que quiere compartir nuestras ideas y nuestro proyecto. Y en cada uno de sus rincones, en cada uno de sus rincones, en cada uno de sus rincones,